Se cayó el puente El Alambrado hace un mes, y los comerciantes de la Tebaida, Calarca y Pueblo Tapao han sido los más afectados. Por eso los quiero invitar a que vengan a Calarca, Pueblo Tapao y vengan a visitar a todos esos comercios que han sido afectados por la caída del puente. Son centenares de empleos los que se han perdido, y solo la unión de los quindianos podría ayudar a superar esta crítica situación. Ir a pasear a estas zonas, comerse un almuerzo en familia y contribuir a que la economía se reactive, es lo que nuestros amigos de esta zona necesitan. En esta zona afectada encontrarán comida exquisita, hoteles, talleres automotrices y muchísimo más. Desde que cayó el puente, pues la reducción de venta es un 90% más o menos. Pues el arriendo me tocó pagarlo completo este mes. Me dijeron que de pronto en el mes de pronto me colaboraban, pero no, lo cobraron igual. Los servicios llegaron igual también. Ah, pues que si de pronto nos pudieran dar una manito de pronto, viniendo a consumir en el negocio, pues charleemos y de pronto los negocios que tenemos al lado, pues sería una gran ayuda para todos. Lubrio Eléctricos Castro vendemos aceite y repuestos eléctricos. Pues la verdad es que se cayó el puente prácticamente en un 100%. Sí, no le voy a decir que un 10, un 15, no. No un 100% porque pues nosotros dependemos de la vía. Al no transitar vehículos ni turistas, pues nos afecta bastante. La pandemia no le voy a decir que me fue bien, pero no fue tan duro, porque pues con restricciones y todo, pero había movimiento. Ahora es que no hay nada peor que la pandemia. La reducción, pues no, total. Yo diría que un 98% porque pues por lo que pasó sabemos que no hay transporte y esto es un punto más que todo de transportadores y turismo también, pero entonces no hay por donde, no hay vía de acceso. Sí, claro. Aquí trabajábamos 14 personas. Hablamos dos jornadas, 6 a 2 y 2 a 10. Y pues ahora tenemos una sola empleada, no más que la de la cocina. La afectación ha sido total. Son más o menos 238 establecimientos que han sido afectados en ese sector, tanto desde el Alambrado, el sector La Estación, hasta Versalles, en Calarca. O sea, no los abandonemos. O sea, la Tebaíta los necesita, Versalles los necesita. Son negocios que dependen totalmente de los camioneros y de verdad, cualquier consumo, cualquier persona que con su familia quiera venir a almorzar, quiera darse en un paseo, qué bueno que recorrieran estos sitios, hicieran el consumo. Aquí se han afectado tanto las frutas, talleres, restaurantes, hoteles. Entonces, creo que ese es el momento en que la Tebaíta los necesita y el sector Versalles en Calarca. Estas personas de estos cuasticos de fruta, de mecato, no tienen nada más de qué vivir. Lo que ven, fruta, plátano. Entonces, se está botando todo. Yo, vos, el boteca es la mitad. Esto es comprado. Yo compré, la semana pasada compré. Y esta semana compré también. Estoy tranochando, inclusive que estoy tranochando yo mismo. Sí, ya estuve, ya llevo cinco noches acá tranochando. Y se ha venido. Tarta. Ni un peso siquiera. Opa, esto va a dar más barato para poder vender. A buen precio. Mango, mandarina, sandía, limón, aguacate, ciruela, macadamia. Yo digo de esto, de alguna cosa que pueda vender, pues, me puede servir. Yo tengo dos hijos descapacitados. Soy enfermo. No tengo para dónde irme. Entonces, no tengo quien me ayude. No recibo del gobierno nada. Entonces, ni de la tercera edad, ni nada. Yo vivo por aquí, por la carrilera. Vengan, apóyenlos, comprenles. La fruta está mucho más barata. El plátano, antes de que se les pierda. Esta es una zona donde también se encuentran fincas turísticas, algunos atractivos como la granja ecohotel, y grandes alojamientos. Por ello, se hace necesaria la ayuda de todos para enviar visitantes o ir nosotros mismos a aportar nuestro granito de arena. La Tebaida es un pueblo hermoso, de gente amable, con mucho por ofrecer, que hoy nos necesita. Visitar La Tebaida, conocer su parque principal, sus tropicales calles y su gente amable es un plan perfecto en familia, con amigos o de fin de semana. No lo olvide, visite La Tebaida en el Quindío. ¡Gracias!